Todos alguna vez hemos dicho que pobre soy, pero ¿alguna vez te has puesto a pensar en serio que tan pobre eres comparado con las personas más ricas del mundo? Bueno, más que hablar de las personas más ricas del mundo, más bien quiero hacer una comparación entre las personas de lo más pobre del mundo hasta lo más rico solamente para tener un poco de noción de cuánto dinero es esto. O sea, siempre escuchamos que algunas personas tienen muchísimo dinero, pero creo que no asimilamos realmente cuánto dinero es esto porque, bueno, por el simple hecho de que no estamos acostumbrados a manejar cantidades tan grandes. Así que aquí vamos a empezar desde lo más bajo sin el mínimo defender a nadie, o sea, simplemente son datos y es para conocer cómo es la vida en otros lados, como por ejemplo en Malawi, que es el país más pobre del mundo en promedio, por la cantidad promedio de sus habitantes. O sea, que ahí las personas tienen aproximadamente 114 dólares de ahorro en total, y esto es en promedio, así que muchísimas personas tienen mucho menos dinero que eso. Y solamente para que te des una idea de lo bajo que es esto en el mundo, el promedio es de 56 mil dólares. Y esto puede que te parezca mucho, pero la verdad es que es porque hay lugares muy ricos en el mundo, como por ejemplo Japón, Singapur, donde el promedio de riqueza ahí es altísimo, y es por eso que el promedio de riqueza en el mundo es de 56 mil dólares. Pero ahora vayamos un poco más específico a algún país en específico que le vaya bien, como por ejemplo a Estados Unidos, que se supone que tienen una de las mejores o la mejor economía del mundo. Y ahí la gente tiene un promedio de 338 mil 858 dólares. Y a partir de ahí saltamos al país más rico del mundo siendo Suiza, con las personas teniendo en promedio 537 mil 599 dólares. O sea, una persona en promedio en Suiza es lo más alto a lo que se puede llegar dentro de los promedios. Así que a partir de aquí, todo lo que vamos a hablar en este video es por personas que están muy por encima de este promedio, obviamente, pero solamente para que te des una idea. Por ejemplo, empecemos con los youtubers, que yo sé que muchos de ustedes piensan que los youtubers son millonarios, y la verdad es que sí hay muchos que sí son millonarios, pero no todos, así que solamente te voy a hablar de las personas más exitosas en YouTube. Como por ejemplo Jake Paul, seguramente has escuchado de él. Bueno, pues tiene aproximadamente 8 millones de dólares. Así que solamente para que empieces a entrar en perspectiva, Jake Paul tiene el equivalente a los ahorros de toda la vida de casi 15 personas en promedio del país más rico del mundo hoy en día. Y ni siquiera estamos hablando del youtuber más exitoso, ya que simplemente su hermano tiene 14 millones de dólares. Así que si lo que tenía Jake Paul era mucho, ahora piensa que este es casi el doble. O mejor aún, porque después de eso sigue Mark Player con una fortuna estimada de 16 millones de dólares, y a partir de ahí seguimos con DanTDM con 20 millones de dólares, Casey Neistat con 25 millones de dólares, y obviamente el rey de YouTube, o al menos la persona más exitosa de esta plataforma, que es PewDiePie con 50 millones de dólares. Y por si te preguntabas que hacía PewDiePie, pues básicamente empezó siendo un canal de videojuegos, pero poco a poco ha ido haciendo más lo que él quiere hacer, y ahora ya solamente habla de los temas que quiere hablar y listo. Pues él tiene 50 millones de dólares. Pero seguramente muchos de ustedes estarán diciendo, bueno, pero solamente los youtubers que ni siquiera tienen un trabajo real, y ni siquiera se esfuerzan, así que ahora te voy a hablar de los jugadores olímpicos más ricos del mundo. Empezando por Juna Kim, que es una patinadora de hielo, y se estima que tiene más o menos 21 millones de dólares. Y muchos de ustedes piensan que los competidores olímpicos a veces no ganan tanto dinero. Y de verdad que a veces no ganan mucho dinero, pero cuando eres de los mejores, créeme que ganas muchísimo. Y más si eres un competidor para algún país primermundista y que apoya a los deportes. Así que después está Michael Phelps con 55 millones de dólares, luego está Usain Bolt con 60 millones de dólares. Solamente déjenme recordarles que las personas promedio en Suiza, que ya tienen un buen coche, una buena casa, educación y una vida casi perfecta en uno de los mejores países y más seguros del mundo, tienen medio millón de dólares. Estamos hablando de que Michael Phelps puede tener 100 familias viviendo bien en Suiza, Usain Bolt también y todavía le sobrarían 10 millones de dólares. Luego está Serena Williams con 75 millones de dólares, y por último Bruce Jenner, que hoy en día se llama Caitlyn Jenner, tiene 100 millones de dólares. Y esta persona es impresionante porque era de las personas más atléticas del mundo, ya que fue un campeón decathlonista. O sea, era el ídolo de cualquier persona que quisiera entrar a una disciplina olímpica, porque lo que hacen los decathlonistas es que tal vez no son las personas más rápidas del mundo y tal vez no son las más fuertes, pero en general son las más completas. O sea, un decathlonista tal vez no corre tan rápido como la persona más rápida del mundo, pero la persona más rápida del mundo no puede cumplir tan bien en todas las pruebas como un decathlonista. Es por eso que los decathlonistas son tan admirables, porque son muy buenos, o sea, demasiado buenos en muchas pruebas y no solamente en una. Y pues obviamente una sorpresa fue que Bruce Jenner, una de las personas más atléticas y masculinas de la historia, quisiera convertirse en Caitlyn Jenner. Pero también algo curioso de Caitlyn Jenner es que también tiene mucho dinero, no solamente por ser un atleta, sino porque también está en el mundo de la moda y ese es su mundo que deja muchísimo dinero para los modelos. De verdad, o sea, te sorprendería lo que las marcas pueden pagar por una simple sesión de fotos, a estas modelos, como por ejemplo las más famosas pero que no tienen tanto dinero, como por ejemplo Sean O'Pray que tiene 8 millones de dólares, o Gigi Hadid que tiene 13 millones de dólares. Aunque su papá ya era millonario, así que quién sabe cuánto de ese dinero sea solamente por el modelaje y cuánto sea porque le le dieron o algo así. Pero después está Liu Wen con 35 millones de dólares y justo después de ella está Kylie Jenner que es familiar de Bruce Jenner, que de hecho ahora es Caitlyn Jenner, bueno, lo que les acabo de platicar. Pero Kylie tiene 50 millones de dólares. Después sigue Tyra Banks con 90 millones de dólares, Kim Kardashian con 175 millones de dólares, Paris Hilton con 300 millones de dólares y por último la modelo más famosa y rica de la historia es Giselle Bundchen, que tiene 360 millones de dólares. O sea que esta simple modelo, y no me refiero a simple porque diga que su trabajo no es exigente ni nada de eso, sino que al final de cuentas se trata de un solo ser humano y ella puede tener a 720 familias en Suiza. ¿Te puedes imaginar eso? O sea, de entrada para muchos de nosotros el medio millón de dólares que tienen las personas de Suiza ya es muchísimo dinero. Ahora imagínate decir, ah sí no hay problema, tengo 700 veces ese dinero y cada año gano más y más. Es impresionante, pero la verdad es que si critican a los modelos creo que no se compara con lo que critican al salario de los futbolistas. Y la verdad es que critican a cualquier persona que gane mucho dinero. O sea, critican a los youtubers, como a los modelos, como a los futbolistas, como a los actores de cine y como a todo aquel que gane mucho dinero, supongo que por envidia. Pero bueno, al final así es la vida y estas personas tienen demasiado dinero. Como por ejemplo Pogba que tiene 60 millones de dólares. Después está Neymar que se dice que va a ser el siguiente mejor jugador del mundo con 222 millones de dólares. Luego Messi con 350 millones de dólares. Luego Cristiano Ronaldo con 400 millones. Aunque recuerda que ya a estos niveles estas personas tienen mucho dinero no solamente por sus salarios de fútbol, sino también por los contratos de patrocinios que tengan o por las marcas de ropa que hayan lanzado o así. O sea, es por eso que hay una diferencia tan grande entre Messi y Cristiano. Porque Cristiano tiene más marcas a su nombre y ha invertido más dinero en otras cosas. Mientras que Messi solamente va de impuestos y ese tipo de cosas. Pero por último, el futbolista que además de futbolista ha sabido moverse dentro del medio y generar la mayor cantidad de dinero posible ha sido David Beckham con más de 450 millones de dólares. Y es que es impresionante porque si te vas a las personas más exitosas de cada categoría los números son altísimos. Como por ejemplo el actor más exitoso del mundo que es Tom Cruise que tiene 560 millones de dólares o el cantante más rico de la historia que es Jay-Z con 900 millones de dólares. Luego el presentador del programa más rico es Oprah Winfrey con 2.700 millones de dólares y aquí es cuando ya entramos a los miles de millones. O sea, esto quiere decir que Oprah podría tener 5.200 familias suizas mantenidas solamente por ella. 5.200 familias enteras. O sea, podría tener a 500 PewDiePie viviendo con ella o casi 7 Cristianos Ronaldos. Y ya cuando empezamos con los miles de millones ya los números se van al cielo. Porque por ejemplo, Donald Trump que tiene todo un imperio, edificios y todo el poder del mundo tiene 3.000 millones de dólares. Pero luego Bill Gates tiene 30 veces eso con una fortuna estimada de 90.000 millones de dólares. O sea, creo que en nuestra cabeza simplemente no cabe la idea de tener 90.000 millones de dólares. ¿Recuerdas cómo al principio del video Jake Paul con 8 o 9 millones de dólares parecía muchísimo? Y sabiendo todos estos lujos y coches que tienen, ahora imagínate que Bill Gates puede tener 10.000 veces ese dinero. O sea, Bill Gates puede tener 10.000 hijos y darles un estilo de vida como el que tiene Jake Paul. Simplemente es impresionante. Pero definitivamente si quieres tener ese dinero tendrías que ser muy listo. Así que te recomiendo que sigas viendo mis videos para que sigas siendo más inteligente y sepas ver oportunidades de hacer dinero en donde los demás no ven nada. Guión bajo, Agustín guión bajo, 88 guión bajo. ¿Qué posibilidades hay de que se suiciden dos o más personas al mismo tiempo? Es altísimo, es impresionante la cantidad de personas que se suicidan todos los días. En serio, eh. O sea, yo personalmente no conozco a nadie que se haya suicidado. Pero muchísimas personas deben de tener a familiares todos los días que se mueren. Neta, acabo de checar los datos y se suicidan más de 120 personas al día. O sea, a cada rato se están muriendo. Obviamente no es como que tantos como para que dos por segundo, ya sabes. Pero las probabilidades de que te mueras son bastantes durante un día porque más de 100 personas, bueno, más de 120 personas al día se suicidan. Y es impresionante porque neta, o sea, yo me pongo a pensar como yo no conozco a ninguna persona que se haya suicidado. O sea, no... Tengo amigos de mi edad que sí murieron. O sea, un par de amigos de mi edad, de aquí de mi ciudad, que murieron, que ahorita podrían seguir vivos de mi misma edad. Pero no se suicidaron, fueron por accidentes. Entonces, que te suicides ha de ser, no sé, impresionante. La verdad es que es un tema que me saca mucho de onda porque es algo muy ajeno a mí, pero es algo que pasa todos los días. O sea, está muy fuerte. Entonces, sí, las probabilidades son bastante altas. Balden Wolf 2005. ¿Por qué a veces andamos buscando algo y sin darnos cuenta lo tenemos en la mano? Esto es porque nuestro cerebro a cada rato, o sea, no solamente con lo que tenemos en la mano, sino con todo, literal. En este momento estabas pensando que tenías puesto pantalones. Pues no, o sea, como que tu cerebro cuando tiene algo durante mucho tiempo se acostumbra y ya. Y algo que pasa muy seguido con esto, que seguramente te ha pasado, es que estás escuchando algo, por ejemplo, alguien podando el pasto, o algún ventilador, o alguna cosa así que está sonando constantemente, y en el momento en el que la apagan, ah, como que sientes paz. Como que dices, ah, no me había dado cuenta que estaba sonando tanto tiempo. Y lo mismo pasa con esto, que es como algo que está sonando tanto tiempo que te acostumbras, tu cerebro como que lo elimina, y ya. Entonces hay veces en las que tienes algo en la mano, tu cerebro lo elimina, porque dice, ya, pues voy a estar ahí un rato, ya elimínalo, que no te cueste como que procesamiento tenerlo ahí. Y después cuando lo intentes buscar, se te olvida que lo tienes en la mano. Pero está chistoso como nuestro cerebro a veces nos jode a nosotros mismos. Félix Ojeda RPG1 dice, este, oye, güey, pero una pregunta, ¿cómo funciona la lámpara de lava? ¿Por qué suben y bajan las burbujas? Sí, como esta, ¿no? La verdad me encanta, está muy cool, y es que, es que, a ver, te la enseñaría, pero creo que me voy a quemar, pero a ver, te diseño rápido. Está muy caliente. Bueno, lo que pasa es que esta cosa que está aquí, ¡Ah! Está, está, sí está caliente, pero lo que pasa es que abajo de la lámpara está esta cosa, acá hay un foco, y el foco lo que hace es que calienta el líquido que hay ahí arriba. Entonces, como la parte más caliente siempre es la de abajo, y las leyes de la física hacen que las cosas calientes suban, por eso, ya lo sabes, siempre lo caliente se expande, entonces se empieza a subir. Bueno, imaginaos, ah, mira, aquí tengo una, una botella, y mira, justo la tengo sin, sin etiqueta, para que vean que no, no me patrocinó nadie para hacer este ejemplo. Imaginaos que aquí está el foco, se empieza a calentar el líquido, entonces el líquido más caliente empieza a subir, entonces el líquido más bajo empieza a bajar, y se empieza a hacer como que un remolino ahí, y es por eso que esta como baba que hay dentro se empieza a mover de un lado a otro, porque el mismo líquido se está calentando y subiendo y bajando, pero esa cosa está súper caliente, y de hecho, para grabar, si a partir de ahorita se los digo, se van a dar cuenta en mis siguientes videos, la mayoría de las veces no se está moviendo, siempre está ahí como tieso, porque tienes que prender como una hora antes esta cosa para que empiece a moverse, entonces siempre que voy a grabar es como, ya voy a grabar, entonces lo aprendo, tengo que esperar como media hora, una hora, y hay veces que digo, no, ya, voy a grabar, porque no estoy perdiendo más tiempo por la pinche lámpara, entonces está chistoso eso, pero bueno, suscríbete a mi canal para seguir viendo más videos así, y nos vemos mañana, bueno, al rato, no sé qué videos es el de la mañana o el de la tarde, pero nos vemos en menos de 24 horas, nos vemos otra vez, bye. Chau. 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 Chau.